Oye Eric, escuchate lo que me pasó los otros días. Mami, I love you. Ayer, con una sombra menerosa, me la sé lo que su nombre pregunté. Le pedí disculpas por si se sentía incomoda. Y sonriente dijo que estaba bien, que estaba bien. Seguimos hablando, números sin tan cambio, amor. Su belleza, su forma de ser, me veo asombrado. Yo no sé si es verdad lo que estoy sintiendo, pero creo que estoy en cambio. Yo creo que estoy enamorado, arte camelos. Yo creo que estoy enamorado. Yo creo que me enamoré de ti. Con tan solo mirarte quisiera hacerte feliz. No puedo aguantar, verte llorar, si ese tipo te maltrata. Échalo pa' allá que si te toca, lo voy a explotar. Y no te puedo negar. Ay, trícame el love contigo, mami. Quisiera ser más que un amigo. Ay, trícame el love contigo, mami. Quisiera ser más que un amigo. Ay, trícame el love. Yo creo que estoy enamorado. Ay, trícame el love. Yo creo que estoy enamorado. Y quisiera llevarte a ese lugar, donde las estrellas pudieras tocar. Donde tan solo con besarme, sintieras el fuego que te hace volar. Y así hacerte mi princesa, dueña de mi reino. Llevarte pa' mi castillo. Pa' ser tu principio azul. Y darte una vida llena de luz. Ayer, conoció una nena hermosa. Verdas en que su nombre pregunte. Le pedí disculpa por si se sentía incómoda. Y sonriente dijo que estaba bien, que estaba bien. Seguimos hablando, números sin tan cambiamos. Su belleza, su forma de ser, me dejó asombrado. No sé si es verdad lo que estoy sintiendo, pero creo que estoy enamorado. Yo creo que estoy enamorado. Yo creo que estoy enamorado. Para todas las nenas lindas, de parte de Kevin y Eddie, John Hollywood, True Story, Music, Fama, lo nuevo. Gracias. 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 Gracias.